Hola amigos y amigas, hoy les traemos este nuevo video y en este video te pasaré mi rosal como se ve en este momento observale esta rosa muy bonita, blanca, bien hermosa su color esta rosa es la que he estado pasando a los días atrás en los videos que subí atrás, bueno ese es un injerto de los que hice hace unos días hace el año, un año nomas tiene pero ya está muy bonito y observale no la enfoca por la luz solar pero ahí está bien hermosa su color y ahí está, aquí está, mira observale aquí tiene otros capullos que ya me dio otros nuevos botones, estos ya van a reventar este es otro del mismo, aquí tiene uno, aquí dos, tres, cuatro, cinco me da y como podrás ver esta es diferente, esta es una rosa roja y acá ha echado dos nuevos brotes que ya van a dar flor también y esta es una color muy bonita también, rosada es el propio palo en el que le injerté la primera rosa en el que fue para injertar las rosas y acá tengo otra rosa roja de la que te he estado pasando pero esta no ha reventado también, pero ahí está bien grande sus ojotas, bien grandotas y como te expliqué esta rosa es una muy bonita rosada y bien, aquí está la propia planta de la que sí me está dando producción pero aquella es la misma, solo que no me da flores casi pero observale, este sí me ha dado muchos gajos gajos de cuatro, de tres y muy bonitos están esta es una rosa color acaramelada muy cerrada de capas, pero es muy hermosa y muy fragante observale, ahí están, tiene muchas tiene unas gajas que son muy hermosas acá están bien hermosas flores te las comparto para que las veas y eso es lo que yo quería pasarte hoy en este video que te estoy pasando ahí está en mi jardín, observale estas son las flores que tengo en el momento esta rosa fue sembrada por esqueje, no es injerta solo es natural, normal, así sin injertarla nacida por esqueje desde el inicio y ahí está el rosal observale, bien hermoso ahí está la rosa tiene tres y acá tiene varias gajos también que ya van reventando y acá tiene otro al final ya creció la altura de un metro de nuevo de lo que le podé, ya está de nuevo otra vez así y eso fue lo que quería pasarte hoy ahí te paso esta rosa también esta que está acá, esta es una rosa de la que sembré el año cuando podé en mayo cuando podé esta es una flor sembrada por esqueje como ves, acá está la rosa el tallo, es bien doble el tallo pero ya me echó acá ya me va a echar una flor y acá ya tiene su flor el resultado de la nueva siembra y bien, acá tengo otro injerto te mirarás observale, ahí está es muy bonito, amarillo color rojo a la orilla parecido naranja casi bien hermoso su color y la rosa era una rosa anaranjada pero con esta color combina bien engranjado y amarillo bien hermoso se ve observale el color como se ve ahí está ahí te paso esta otra rosa esta es una roja que está bien grande esta la he sembrado por esqueje pero creció tanto que le voy a podar después para que me desnuevas pero eso fue todo por hoy y espero te paso estas otras también observa esta es una correcta poda y el resultado que está ahí ya me dio nuevos botones acá me he dado otro botón ahí está bien y también acá tengo otra rosa sembrada por esqueje esta es una rosa sembrada por esqueje ya se creció también y te paso esta otra rosa esta es una que es sembrada también por esqueje muy hermosa roja grande y ya me dio cuatro rosas me ha dado ahí está la rosa y te paso esta otra estas son rojas también tengo gran cantidad de rosas aquí son todas y espero que te haya gustado mi video te seguiré pasando nuevos y espero te suscribas a mi canal y gracias a todos lo espero mucho adiós gracias 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 gracias